El decremento de las cifras, marcan sus cifras, marcan sus cifras, cuando tienen su huevo hacen el círculo, si hacen un hoyo, primero ponen hierba, después de poner su huevo limpio, dejan el hoyo totalmente limpio y lo protegen solamente con círculos de género. Bueno, si no le va a hacer nada, tampoco le va a hacer nada, pero si se acerca...